En este vídeo te voy a explicar por qué tú sí puedes volar tu dron pequeño en un espacio urbano porque estáis preguntándomelo mucho en los comentarios y ahora mismo te lo voy a aclarar este como todos los vídeos que yo hago aquí va a ser muy interesante y es una gran demanda que me estáis haciendo porque tenéis mucho lío como siempre todo este lío viene de donde viene siempre de los desinformadores profesionales que andan por ahí en otros canales me habéis dicho en los comentarios que de ahí lo he visto tenéis las dudas de que si se podían volar los drones hasta 900 gramos respetando la distancia de 10 metros no, son 5 metros, ya lo he explicado en el anterior vídeo pero me ha gustado enterarme y ver porque a mí me gusta ver de dónde sacáis la información digo, pero esta gente por qué dice esto a ver si es que a mí se me escapa algo y no se me escapa nada porque yo todo lo que hablo lo hablo con el real decreto en la mano, con la ley a mí me gusta llamarlo ley, esto es un real decreto pero a mí me gusta llamarlo ley porque llega más personas si lo ponemos así pero bueno, ¿de dónde sale esto? pues esto sale todas estas desinformaciones que hay por ahí que os están diciendo que tenéis que registrar el drone que tenéis que pedir el permiso al ministerio del interior y demás gaitas te lo voy a aclarar yo todo aquí en este vídeo y como siempre hago te voy a poner aquí debajo la ley, como hago siempre en este caso el real decreto, todo lo que yo digo aquí va amparado del real decreto y es normal que tengáis tantas dudas porque el día 4 este real decreto se han juntado un montón de ministerios para aprobar esta ley y el día 4 sin estar publicada todavía en el BOE pues un señor por ahí, gurú de los drones ha empezado a poner ahí artículos que no se corresponden para nada con el real decreto y a decir que las distancias hacia las paredes de los edificios eran de 10 metros y no, no son de 10 metros, son de 5 porque no se puede publicar el día 4 ciertas cosas cuando el real decreto se ha publicado el día 5 de ahí el error, a mí estas cosas me gusta saberlas de por qué algunas personas RQR repiten ciertos mantras yo entiendo que hay gente que quiere darle el campanazo de ser el primero de que ha hablado de cuando ha salido el real decreto no, el primero que ha hablado aquí del real decreto he sido yo como hago siempre, siempre voy por delante porque yo soy profesional de la información y eso hay que tenerlo en cuenta sí, hay mucho piloto profesional por ahí de drones pero si tú no tienes el real decreto en la mano y te pones a dar pantallazos de lo que es el borrador anterior lo que estás haciendo es confundiendo a la gente y luego venís aquí a que Javier García que yo de forma muy amable lo hago pero para eso hago los vídeos no puedo estar contestando a cada comentario que me hacéis soy muy educado y a todos os respondo os doy las gracias o si tenéis alguna duda puntual os la aclaro o os emplazo a lo siguiente vídeo que siempre os digo, como en este caso este donde te voy a explicar que tú sí puedes volar con tu dron de menos de 250 gramos en espacio urbano sin tener que pedir permiso a nadie con el real decreto un vídeo muy interesante, no te lo pierdas bueno pues yo me voy a portar bien y voy a tener cierta diferencia profesional con estos gurús de los drones que andan por ahí desinformando no entendiendo nada del real decreto mostrando una actitud egoísta en relación a lo que les atañe a ellos no en relación a todos los demás porque este real decreto es un buen real decreto y te voy a explicar enseguida por qué es un buen real decreto antes de nada somos ciudadanos antes que pilotos de drones y por tanto este real decreto es bueno y estamos de acuerdo en que hay muchas cosas que son mejorables y que se van a mejorar de eso también te voy a hablar en este vídeo claro que se van a mejorar no podemos pretender que las cosas se hagan de forma tan rápida y tan fácil no, todo tiene pues un cauce todo tiene una trayectoria y en este caso pues yo esta semana he estado hablando con el aire drones esta semana también he estado hablando con la agencia estatal de seguridad aérea por teléfono y la verdad es que todavía esto es un poco caos hay que dejar que esto se encauce hay que dejar que las cosas se asienten y poquito a poco pero lo que no se puede hacer es lo que se hace por ahí de desinformar o sea estáis todos asustados menos mal que yo aquí ya tengo el seguimiento que tengo y mucha gente pues ya digamos que va entendiendo las cosas porque claro el que a mí me sigue desde hace tiempo sabe lo que yo he dicho aquí desde siempre y que todo se está cumpliendo y por supuesto que yo siempre voy haciendo vaticinios de lo que va a venir y es en relación pues a toda la información que tengo porque como te digo llevo desde el año 92 trabajando en medios de comunicación son ya 32 años 34 años perdón 34 años los que llevo trabajando y sigo en activo trabajo en medios de comunicación he trabajado en medios de comunicación de ámbito nacional sigo trabajando en medios de comunicación he trabajado muchísimos años en radio pero yo siempre he estado vinculado a los medios de comunicación con diferentes servicios que he prestado en ellos y además de todo eso soy ingeniero de profesión esto lo digo para que los que habéis venido nuevos a suscribiros cosa que os agradezco para que veáis pues quién soy yo no necesito salir aquí en cada vídeo diciendo que soy ingeniero que tal y que igual pero creo que tengo capacidad suficiente para hablar aquí de drones de su construcción de sus sensores fotográficos y demás estoy versado en la materia y no necesito en cada vídeo decirlo pero como habéis venido muchos que casi son mil suscriptores nuevos los que tengo con el anterior vídeo casi mil suscriptores y por supuesto que seguramente pasaré de ahí cada vídeo que estoy haciendo de normativa me está atrayendo un montón de suscriptores nuevos al canal cosa que agradezco y dicho esto pues bueno paso a explicaros por qué si vais a poder volar en los espacios urbanos porque la ley como siempre pasa en estos casos pues es difícil de entender pero claro si la miramos desde el punto de vista que lo hacen los pilotos profesionales de drones donde ellos sí que están perjudicados como te dije en el vídeo anterior pues es normal que ciertas cosas se les escapen lo que tenemos que tener en cuenta es que la agencia estatal de seguridad aérea en este momento está actualizando su página ahí no hay nada de información pues que menos que esperemos a que la agencia estatal de seguridad aérea actualice la página en aire de drones también la va a actualizar me lo han dicho esta semana y lo hago así por teléfono porque si tú les haces una comunicación como yo les hago una comunicación de manera profesional pues tardan un mes o dos en responder y la gente queréis saber estas cosas ya y por eso pues por teléfono es más rápido mucho depende de la persona que te atienda por teléfono que puede saber más o puede saber menos entonces bueno lo que nos trasladan desde a esa es que tenemos que estar tranquilos y que esperemos a que ellos actualicen la página que toda la información la van a poner ahí sí que me decía este señor con el que yo he hablado de la agencia estatal que bueno es una conversación privada y la voy a mantener ahí de momento pero que de alguna forma ciertos youtubers por ahí lo que hacen es desinformar bajo mi punto de vista lo que hacen es el ridículo es el ridículo vamos decir que un drone de menos de 250 gramos no se puede volar en un espacio urbano es no saber nada de todo esto o sea yo es que alucino y enseguida os lo explico como os digo pero bueno porque os decía yo que esta es una buena ley pues esta es una buena ley porque a partir de ahora como he dicho antes somos todos ciudadanos y hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que la policía los servicios de extinción de incendios y sus subcontratas aduanas toda la gente con lo que llaman las actividades no easa pues todas esas actividades ahora van a poder con este nuevo real decreto con esta nueva ley van a poder hacer ciertas cosas que antes no podían por ejemplo pues ahora se va a poder operar con drones más grandes y eso es muy bueno por ejemplo fijaros si será bueno el real decreto que sienta las bases para que si tú mañana por ejemplo subes al monte una tarde tú solo que no debes hacerlo y subes arriba y te rompes una pierna y se pone mal tiempo y no puede volar un helicóptero de rescate de los que tenemos en la actualidad pues tú te vas a quedar allí toda la noche entonces ahora esto sienta las bases para que puedan empezar a operar cierto tipo de drones con un piloto montado y con un espacio suficiente para rescatar a personas este real decreto sienta las bases de eso y esto es muy interesante ¿cómo vamos a decir que este real decreto es malo? es que hay que mirar más allá hay que mirar como ciudadanos que somos pero volviendo al tema ¿tú vas a poder volar en un espacio urbano con tu drone de menos de 250 gramos? repito todo te lo pongo aquí para que lo veas y tengo el real decreto en la mano porque os estáis pegando un lío tremendo a partir de las informaciones que andan por ahí me llama la atención que mucho gurú de los drones que andan por ahí todavía no han publicado nada lo único de relevancia que ha publicado por ahí es la publicación de este señor que os he dicho un señor gurú de los drones el día 4 que todavía no estaba en el BOE el real decreto y lo que ha hecho es confundir a un montón de gente y luego este mismo señor ha publicado el día 9 hoy estamos a día 11 en la grabación de este vídeo yo estoy grabando esto un día 11 bueno pues el día 9 este señor ha publicado una serie de cosas luego a mí se me achaca aquí que estoy fomentando la ilegalidad que tal y que cual no entendéis nada algunos de lo que yo hago aquí no entendéis nada los que fomentan la ilegalidad son los que dicen que hay varios que aquí me lo decís en los comentarios que os vais a pasar al lado oscuro pero que no hace falta pero si es que yo es que además es que me llama la atención y me sorprende tanto esto entonces bueno sin entrar más voy a portarme bien como digo por deferencia profesional porque no creo que este tipo sea mala persona no lo creo y por tanto pues voy a ser comedido todos cometemos erratas lo que pasa es que en este caso no solamente es una errata en este caso es simplemente querer dar una información cuando todavía no estaba disponible y nadie la teníamos y por tanto no se puede decir tampoco en el vídeo del día 9 todos sabemos aquí nos estamos refiriendo el día 9 decir que el real decreto ya está en vigor no el real decreto no está en vigor este real decreto no entra en vigor hasta el día 25 de junio todavía a día de hoy 11 de junio nos tenemos que regir por lo anterior a partir del 25 de junio sí entrará en vigor el real decreto pero hay ciertas cosas de este real decreto que de esto nadie te habla que no van a entrar en vigor hasta tres meses después hasta el 5 de septiembre y por tanto pues esto hay que tenerlo en cuenta para lo que te voy a explicar porque hay que dar tiempo a que se hagan una serie de cosas que se os pasan desapercibidas y que yo os las voy a explicar ahora mismo lo bueno que tiene este real decreto para lo que os he estado hablando es que ahora todos nos regimos por el mismo marco sí ya lo hemos dicho ya lo sabemos desaparece lo que es recreativo de profesional y a partir de ahora esto está en el real decreto recogido nos regimos por la peligrosidad de la operación de UAS nos regimos por la operación del drone si va a ser más peligroso si va a ser menos y esto se hace siempre en relación al peso me seguís diciendo algunos por ahí que ya la verdad que ya me cansa un poco el tenerlo que decir el registro para los drones de menos de 250 gramos no es por la peligrosidad esto es así lo vuelvo a recalcar porque hay gente que está con lo mismo no es por el tema de la cámara porque tener un sensor con cámara por eso hay que registrarse el propio real decreto hace esa diferenciación entonces volviendo al tema ¿vas a poder tú volar tu drone en un espacio urbano sin tener que pedirle permiso al departamento de interior? pues por supuesto que sí vamos a mirarlo y aquí os lo pongo ya hace varios años que os he dicho que lo que me estaba temiendo es que al final las competencias las iban a tener los propios ayuntamientos bueno pues ya se cumple esto aquí en este real decreto y esto es lo que se nos está escapando por alto por ahí a muchas personas esto lo van a gestionar los ayuntamientos tú para hacer ciertas cosas le vas a tener que pedir permiso a los ayuntamientos y esto viene en este real decreto tú no tienes que comunicarle nada al ministerio del interior si estás volando un drone de menos de 250 gramos vamos a verlo ahí te lo pongo mira el artículo 40 dice bien claro en el punto 3 en el apartado A las autoridades competentes en materia de seguridad pública en el ámbito territorial de la operación podrán limitar o prohibir su realización cuando pueda dar lugar a graves riesgos para la protección de personas o bienes repito porque a lo mejor no te quedas las autoridades competentes en materia de seguridad pública en el ámbito territorial de la operación el ámbito territorial de la operación es de los ayuntamientos esto lo tenemos que tener muy claro que esto es lo que se escapa por ahí de entender a los profesionales de los drones el ámbito territorial si me lleváis siguiendo ya tiempo como la mayoría de la gente del canal porque yo muchas veces aquí hablo para la gente nueva pero los que me lleváis tiempo que me permitís pues ciertas licencias aquí lo que debo deciros es que como os dije ya hace tiempo esto al final me olía que iba a ser así y así es hace poquitas semanas os hice el vídeo y os presenté aquí al señor Martín Ibave el concejal de seguridad ciudadana por ahí os lo pongo del ayuntamiento de Donosti del ayuntamiento de San Sebastián que salió en la primera cadena de televisión es un vídeo que aquí tuvo mucho éxito es un vídeo que él salió en esas declaraciones diciendo que no se iban a permitir el vuelo de drones en Donosti en San Sebastián en la capital y amenazaba con multas muy gordas ¿os acordáis del vídeo? si lo he puesto hace menos de un mes ahí está el vídeo ahora un mes os recomiendo que lo veáis ahí os lo dejo bueno pues en este vídeo yo os explicaba y ya apuntaba maneras evidentemente este señor concejal de seguridad ciudadana del ayuntamiento de San Sebastián sabía cosas que nosotros no sabíamos pero yo las sospechaba porque ya hace dos años o más os he dicho que al final esto iba a ser así si tú tienes un drone de menos de 250 gramos tú no tienes que comunicar nada al ministerio del interior repito no tienes que comunicar nada al ministerio del interior a ti quien te va a denegar o te va a permitir volar es el ayuntamiento de la ciudad o del pueblo en cuestión donde tú vayas a volar y esto es lo importante y esto lo vamos a ver a lo largo de estos próximos dos o tres años si no hay una normativa municipal en el ayuntamiento pues tú podrás volar tu drone de menos de 250 gramos sin pedir permiso a nadie si no hay hay una explicación certera y una prohibición de que tú no puedes volar pues entonces tú podrás volar y esto va a llevar un tratamiento que va a ser como digo en dos o tres años que esto se va a tratar todavía no se sabe al 100% las cosas la AESA nos va a dar información al respecto en su página dentro de muy poquito pero ¿cómo funciona España? ¿cómo funcionamos en España? pues ya lo sabemos la mayoría de los pueblos son pueblos de menos de 20 habitantes estamos ya en la plena despoblación de lo que son los pueblos de España y en un pueblo de España nadie te va a prohibir volar a ti un drone por encima de una vivienda ni por encima de ningún lado ¿qué es eso de que le tenemos que pedir permiso a los propietarios de las viviendas? pero estamos locos pero vosotros creéis que la agencia estatal es esto lo que ha hecho en el real decreto os voy a leer más cositas de este artículo 40 el orden es importante la verdad es que se podría hacer una mejora del texto si hay algo hay que reprocharle a esa y a toda la legislación que han hecho aquí es que el orden no es el correcto la gente esto induce a error pero bueno en ese punto 3 del artículo 40 las zonas geográficas de uvas de operaciones con uvas y demás en el punto A además también aparte de lo que te he leído antes pues también tenemos esto por razones de seguridad ciudadana las operaciones de uvas sujetas a la obligación de registro como tales que pretendan llevar a cabo operaciones de uvas en entornos urbanos o sobre concentraciones de personas deberán comunicarlo previamente al ministerio del interior con una integración mínima de 5 días naturales respecto a la fecha tal 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 os estáis quedando con el detalle bueno os lo explico esto lo que quiere decir es por razones de seguridad ciudadana los operadores de uvas sujetos a la obligación de registrarse esto es para operadores de drones los que no somos operadores de drones como yo no nos tenemos que registrar y no tenemos que comunicar nada con el ministerio del interior no estar registrado ya lo expliqué en el vídeo anterior no estar registrado en la agencia estatal de seguridad aérea no es ningún delito no es ningún delito en España se permite y es legal volar drones sin ser operador ya me estáis entendiendo los que lleváis durante tanto tiempo siguiéndome se tendrán que poner en contacto comunicado con el ministerio del interior los que sean operadores de drones yo no lo voy a ser llevo aquí ya 5 años diciendo que yo no voy a ser operador de drones y que estaba esperando a esta ley y en el vídeo pasado ya os confirmé que yo voy a seguir igual yo no le tengo que comunicar nada a nadie en todo caso porque yo no soy operador de drones este punto del artículo 40 lo deja bien claro pero en cualquier caso echando mano porque lo tienen puesto al revés y por eso la gente se ha liado echando mano de este artículo 40 deja bien claro que la seguridad pública en el ámbito del vuelo de drones va a ser de ámbito territorial por tanto pues ellos van a ser los que te van a ti a prohibir o no prohibir por hacer el resumen si tú no eres operador de drone como yo y como mucha gente como mucha gente que me sigue a mí pues tú no tienes que comunicar nada tienen que comunicar los que son operadores de drones pero en el caso de los drones de menos de 250 gramos no no tienes nada que comunicar si tú vuelas en un entorno urbano y tú puedes sobrevolar edificios con un drone de menos de 250 gramos sin ningún problema todas esas interpretaciones que se están haciendo ahí son interpretaciones que no son correctas la correcta es esta al final y de aquí a dos o tres años lo vamos a ver los propios hombre las ciudades grandes ya estamos viendo lo que está pasando hay varias ciudades grandes que ya están cobrando tasas incluso por la solicitud de ciertos permisos esto a quienes afectas a los pilotos profesionales y se enfadan por ahí muchos pilotos profesionales conmigo cuando digo que la mayoría de las infracciones o prácticamente el total de las infracciones las cometen ellos yo siempre digo que los datos están ahí y yo aquí los he publicado varias veces y me queda por dar como dije en el vídeo anterior los datos de este último año yo no estoy diciendo que todos los pilotos profesionales sean los que cometen las infracciones yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que las infracciones las cometen más los pilotos profesionales que los pilotos recreativos ¿qué infracción voy a cometer yo con un dron de menos de 250 gramos? si es imposible la mayor infracción que puedo cometer es volar en la pista del CTR y yo eso nunca lo voy a hacer y nadie lo hacemos eso por tanto vuelos en el monte vuelos en urbano con un dron de menos de 250 gramos están permitidos los vuelos porque no hacemos ningún agravio a nadie el artículo 40 nos dice por ahí te lo vuelvo a poner bien claro que siempre se valorará el riesgo de la operación y el riesgo de la operación como sabemos y como ya está constatado incluso por la agencia estatal de seguridad aérea es que estos drones tan pequeños son inocuos para todo el mundo no hay que comunicar a nadie nada para volar un dron de menos de 250 gramos en recreativo vale yo estoy haciendo una actividad recreativa vamos a ver como lo dejan esto al final porque necesitamos que nos aclaren más cosas yo de momento voy a seguir volando sin estar registrado porque estar registrado a lo mejor ahí te van a agarrar pues para lo que ya te he explicado tantas veces y que no quiero repetir ahora entonces lo que así os puedo garantizar es lo que os he dicho en los pueblos de España que en la mayoría de los pueblos despoblados los alcaldes son de 80 años para arriba de 70 y tantos años para arriba y que llevan un secretario que es el secretario el que controla estas cosas y el secretario de drones sabe nada no sabe nada si hay una cosa en la ley que esto ya lo voy a profundizar más si que hay una cosa en la ley porque se establecen unos mecanismos para que para que los ayuntamientos estén informados de este real decreto hay aquí un mecanismo que lo ponen en el real decreto ya te lo extenderé te explicaré muchísimas más cosas muy interesantes donde lógicamente dentro de nada los ayuntamientos van a saber que son ellos los que pueden prohibir limitar el vuelo de drones en ningún caso pueden prohibir el uso de drones si tú no estás sobrevolando edificios me estoy refiriendo hasta los drones de menos de 900 gramos en ningún caso pueden limitar eso si pueden limitar el que sobrevueles edificios por culpa ahora de este real decreto pero no te pueden impedir el despegue en el medio de una plaza si no hay gente el real decreto en el artículo 40 ahora estoy hablando de memoria pero te lo pongo establece bien claro que tú donde no puedes volar y que tú tienes que comunicar al ministerio del interior es si hay concentración de personas entonces tienes que comunicar con el ministerio del interior si no hay concentración de personas que en las plazas de los pueblos el 99,9% del tiempo están vacías pues tú no tienes que comunicarle nada al ministerio del interior si el pueblo está en fiestas y está toda la gente ahí bailando pues es una concentración de personas donde tú no puedes volar y si quieres volar entonces tienes que comunicarte con el ministerio del interior entonces tienes que solicitárselo pero si no no hemos perdido la cabeza en un pueblo que no pasan ni las ratas ya que están los pueblos ya abandonados ahora vas a tener que comunicar con el ministerio del interior un vuelo con un drone de menos de 250 gramos esa es la interpretación a la que llegamos vamos hombre de verdad que estoy sorprendido y alucinado cuánta falta hace que yo haga aquí estos vídeos porque de verdad esto es todo una sin razón y todavía nos podemos encontrar sorpresas pero las cosas van a ir por ahí está puesto bien en la ley serán los ayuntamientos los que te digan a ti si vas a volar o no en la mayoría de los sitios vas a poder volar yo vivo aquí en un pueblo grande en este pueblo donde yo estoy en Seslao somos 27.000 ciudadanos yo he estado hablando con el concejal de seguridad ciudadana que además es amigo aquí no va a haber problema para volar y no hay que pedirle permiso a nadie para volar dentro de 4 o 3 años en este caso cuando se vuelvan a hacer elecciones generales y si entra otro partido político y el señor pues le da por hacer lo que ha hecho el señor este Martín Ibave de San Sebastián pues bueno pues nos podrá decir que no volvemos por encima de los edificios pero nunca nos va a poder prohibir el despegue en el medio de una calle amplia no nos va a poder nunca prohibir el despegue nadie aquí en Bilbao ahora se limita la entrada de vehículos de gasolina cierto tipo de vehículos de gasolina a mí me afecta yo ahora no puedo ir a ciertas calles de Bilbao a partir del sábado día 15 no puedo ir pues porque se limita bueno son los ayuntamientos los que limitan en base a una normativa en base a un real decreto en este caso pues aquí pasa igual este real decreto serán los ayuntamientos los que pongan las delimitaciones que crean oportunas pero para los drones de 250 gramos no va a haber ninguna ya os lo digo yo que no sobre concentración de personas nadie puede volar y si lo vas a hacer tienes que pedir permiso al ministerio de la utilidad hay que comunicarlo al ministerio del interior si no no y luego en cuanto a este registro de los drones que ahora hay que registrarlos en AESA y también tienes que se va a hacer este registro del ministerio del interior pues que pasa con todo esto pues que como yo no soy operador de drones yo al ministerio del interior no le tengo que comunicar nada y en el caso del registro que tenemos que darle ahí a esa hora ya no solo el registro de operador también el registro del drone y demás pues sabéis que pasa que yo es que mi drone con el que yo vuelo ahora me lo encontré en la calle yo me lo encontré en la calle y luego otro que tengo me lo regaló un amigo un amigo con el que ya he perdido contacto ya no sé dónde está yo ya no sé dónde está ese amigo no puedo contactar con él ni puedo dar los datos de quién le compré ni nada entonces como yo no puedo dar esos datos pues yo no me voy a comunicar con nadie y además porque soy un simple piloto de drones recreativo yo no voy a comunicar nada en ninguna parte pero vamos a esperar a ver qué pasa vamos a esperar cómo quedan ciertas cosas porque durante tres meses todavía se van a seguir haciendo cosas y yo os las voy a tratar aquí en el canal voy a hablaros dentro de muy poquito de algo que sí me tiene pues un poco sobre aviso os voy a hablar de varios artículos que hablaré más adelante y os los voy a extender pues con los artículos por delante como hago siempre porque aquí todavía hay muchas cosas que tratar así que volar tranquilos no repitáis por favor los mantras de los gurús de los drones y que no entra en cabeza todos los disparates que yo escucho por ahí y que leo por ahí en los comentarios que me dejáis tenéis todos aquí el privilegio de hablar conmigo a través de los comentarios es un privilegio que tenéis y además ese privilegio es muy grande porque yo contesto todo a todos los mensajes contesto por educación respondo a todo el mundo como he dicho al principio no perdáis ese privilegio viniendo a faltar al respeto a nadie porque con un siempre clic se os bloquea os bloqueo y aquí ya dejáis de comentar entonces aquí lo que tenemos que hacer todos es pelear en lo mismo hay muchas cosas que vamos a tener que intentar cambiar todavía pero yo nunca os voy a decir aquí que nos pasemos al lado oscuro como me decís por ahí algunos y que vais a volar de forma ilegal porque yo jamás en este canal le he dicho a nadie que vuelve de forma ilegal jamás y en España repito que es lo que yo he defendido siempre volar un drone como simple piloto es legal y yo por eso no me registro el día que no se pueda que es imposible en España con el sistema que tenemos económico es imposible que no haya la figura por un lado del piloto y por otro lado la figura del operador yo me acojo a esa figura de piloto de drone y sí ya sé yo que me tengo que registrar porque mi drone tiene una cámara pero como ya te lo he explicado tantas veces incluso en el vídeo anterior ya lo sabes por qué yo no me voy a registrar y me evito de tener que pasar por el aro registrando mi drone en AESA registrando mi drone en el Ministerio del Interior y demás tantos ministerios que hay aquí tantos ministerios que hay aquí que es que es una pasada es una pasada la cantidad de ministerios pues si ya dos ministerios no se entienden bien no te digo nada tantos fijaos con esto termino ya el día 4 han aprobado la ley los titulares ¿no? del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la Ministra de Defensa el Ministro del Interior el Ministro de Industria y Turismo el Ministerio de Economía Comercio y Empresa y el Ministerio para la Tramitación el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública fijaos que montón de ministerios así que es normal que ahora todavía ciertas cosas no las tengamos del todo claras y que ellos tengan que rectificar algo hay una cosita muy interesante que con esto es con lo que quiero terminar hay una cosita muy interesante y esta cosita tan interesante nos viene reflejada en el artículo 51 ahí abajo te lo pongo donde dice cancelación de la inscripción de oficio de el registro de operador es decir que tú puedes de oficio es decir la propia agencia estatal de seguridad aérea si tú estás registrado como operador de oficio te quitará de ese registro lo dice el artículo 51 en el punto B cuando debido a un cambio normativo el operador de UAS deje de estar obligado a estar inscrito en el registro de operadores de UAS con esto lo que os estoy queriendo decir es lo que os he dicho durante todo el vídeo la agencia estatal de seguridad aérea está abierta a que los operadores de drones de menos de 250 gramos no se tengan que registrar está abierta no está cerrada mientras esto sea todavía obligado como lo es ahora con este real decreto el estar registrado pues yo no voy a estar registrado por lo que ya te he explicado en este vídeo creo que me he explicado bien y si tenéis alguna duda en los comentarios me lo dejáis y yo a todo el mundo respondo y a todo aquel que venga a faltar al respeto a otros usuarios del canal o a mí bloqueado perderá el privilegio de hablar nada más dentro de muy poquito te voy a hacer otro vídeo explicándote más cosas de este real decreto que tienes que conocer que las tenemos que conocer porque bueno para que no se vaya esto de madre como yo suelo decir saludos de Javier García hasta el próximo vídeo adiós ojo que brillan como el sol que alumbra el mar tu sonrisa caliente como el fuego que me quema no puedo esperar para volver a tenerte en mis brazos oh no puedo esperar nuestro amor es fuerte y nada no